¡Vamos a la! Un, dos, tres. Bienvenido, por favor permanece sentado con el cinturón abrochado hasta que el avión se haya detenido por completo y el aviso de cinturón se ha apagado. Ten cuidado al abrir los compartimentos superiores. Para agilizar la salida de todos, permite que la pila delante...